Hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Este video es cortito para invitarlos al webinar que editaré este 5 de abril. 5 de abril. Ingresen a la página web que figura debajo de este video. Allí van a recibir más información. Únense al grupo de WhatsApp y dejen un correo electrónico porque allí van a recibir el e-book, el cual vamos a utilizar el día del webinar, en la cual vamos a aprender muchísimo. Voy a compartir con ustedes estrategias y todas las habilidades que he venido aprendiendo de Tony Robbins, de otros maestros, de Master Coaches y sobre todo de mi experiencia como coach desde hace más de 5 años atrás. Así que les dejo un beso, bendecida semana y los espero el 5 de abril. Besos. Bye.